En Clínica Dinamarca contamos con el servicio de audiología ocupacional y usted se preguntará ¿qué es eso? Nosotros les brindamos lo que es soluciones a los problemas auditivos que surgen por la exposición al ruido en la jornada laboral pero también atendemos a niños y jóvenes que cursan la escuela y el colegio. En cuanto a servicios ofrecemos audiometría de tamizaje que comúnmente le llaman audiometría de rastreo. Audiometría clínica, protectores auditivos, sonometrías con ellos realizamos lo que es la medición de ruido en las empresas y charlas educativas e informativas. Consúltenos, llámenos que con gusto lo asesoraremos. Clínica Dinamarca, trato cálido y familiar.